Pero bueno, estamos aquí para hacer la segunda entrega de uniformes representativos. Para Chinahuapan es muy importante el poder contar con una seguridad adecuada, la tranquilidad, el estar en paz con todas las familias chinahuapenses. Tengan por seguro a todos los elementos, tenemos que motivarlos. De la misma forma estamos viendo la oportunidad ya muy próxima de que cuenten con un seguro de vida. Porque queremos también que sepan que es transparente y que nuestro lema es seguir trabajando para poder transformar un chinahuapa mejor. Así es que enhorabuena. Muchachos, tengan en cuenta que cuentan con un amigo, cuentan con un presidente de trabajo y sobre todo abierto a cualquier queja. Vamos a combatir la corrupción. El mal hábito, las malas costumbres que muchas veces se tenían en un pasado, hoy es momento de empezar de una manera mejor para trabajar. Y vamos a continuar colaborando para dar esta buena imagen, no solo de presencia, sino de actitudes positivas para la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias.